Desde el momento que sales, piensas exclusivamente hasta en la muerte. Don Humberto, originario de San Juan Amecac, municipio de Atzizihuacán, como muchos mexicanos, quiso buscar el sueño americano, lo que lo llevó a cruzar la frontera en una experiencia que marcó su vida. Difícil porque uno ve muchas experiencias tristes, uno llora, uno mira gente al lado del río sin comer, algunos hasta accidentados por ramas al cruzar el río. Una vez que consiguió cruzar la frontera, Don Humberto en un principio trabajó vendiendo paletas en las calles de Los Ángeles, luego en una empresa haciendo bases para computadoras. Sus ingresos los enviaba a su familia para ahorrarlos, aunque esto no fue fácil. Si también vives la vida americana no te alcanza lo que tú ganas, es otra de las cuestiones. No podemos vivir la vida de los americanos con el salario que nos dan. Años después, Don Humberto empezó a trabajar en un restaurante chino donde aprendería el oficio que cambiaría su vida. Yo te puedo hablar de mí, de estos cuatro años, cinco años, que estuve pensando en cómo regresar a México y cómo establecer por lo menos un sistema de trabajo que me diera de comer a mí y a mi familia. En la actualidad, Don Humberto regresó a su comunidad a realizar sus sueños que le costó seis años de trabajo duro y sacrificio, por el cual está muy agradecido a quienes le enseñaron. Hoy que estoy aquí contigo te puedo decir que después de tres años de regreso, pues ya prácticamente dos años que seguimos trabajando en lo que aprendimos. Eso sí, le agradezco a los chinos, a los americanos, porque en base a eso abrimos tres stands ya de comida china aquí en México que nos ha estado dando muy buen resultado. Don Humberto es de las personas que ha logrado el éxito que muchos buscan, pero lamentablemente no lo encuentran. Es por ello que nunca olvidará lo difícil que fue llegar a los Estados Unidos. Quiero decirte que fue muy difícil poder llegar a los Estados Unidos. Tuvimos una semana, una semana batallando junto al río Bravo, en la parte donde le llaman Ciudad Acuña. En el caso mío muy especial, del cual te quiero hablar, pues finalmente fue que gracias a unas personas con una balsa, una cámara, de una llanta, de un tractor, pues nos colgaron ahí a seis personas para poder lograr pasar. Gracias.